¡Suscríbete al canal! ¿Alvaro Alzobaray? Bueno, no sé, no, es de un dinosaurio, no sé si está viejo. ¿Se llama Álvaro? No, Álvarez Saurio, mi amor, Álvarez Saurio, no dividan la palabra Álvarez Saurio. Lo puso hace millones de años. El Álvarez Saurio vino y puso huevos y los encontró Cristina. Exacto, como talleres, hace un millón de años puso huevos. Lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo y quiero ser clara, es que seguro que lo van a expropiar, seguro que... Mira, la única posibilidad... Huevos para todos, qué lindo. Ay, mi amor, la única posibilidad que teníamos en este país de encontrar el huevo y hacer como en la película Jurassic Park, que vuelvan a ser el dinosaurio y volver a tener dinosaurios que hubiera sido algo tan bello, seguro que este gobierno lo va a impedir. Seguro, seguro. Qué maravilla, qué maravilla de la ingeniería esa película, ¿no? Recreo. Qué manos cortitas, ¿viste? ¿No? Capaz que se extinguieron por eso, porque no llegaban a comer. No, mi amor, se extinguieron porque nos pegó un meteorito y nos hizo pelota. Pelota, mira, que es lo que le faltaría a este país. Sí, pero el meteorito es la señora. Pum, le pegó a la economía de este país y ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, soportando, soportando. Rumbo a la extinción. Rumbo a la extinción. Muy bien, Telma. Vamos rumbo a la extinción. Sí, mi amor, nos vamos a extinguir, pero no porque nos pegue un meteorito, porque nos pegó el kirchnerismo. Nos vamos a extinguir y se va a extinguir toda la civilización, porque esta mujer se ha peleado con Inglaterra, se ha peleado con España y ahora se pelea con los dinosaurios. Eso demuestra que no tienen freno, ¿eh? Se pelea, se pelea, se pelea la confrontación. Ella va, confronta. Donde ve un mango lo quiero yo, donde ve un mango lo quiero yo. Ah, los pobres bien, gracias. Dale todo, dale, 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 dale. ¿Qué necesidad de meterse con un dinosaurio que hace millones de años que no le moleste la vida a nadie? Y al contrario, son fósiles que después no dan petróleo y después pasa a una refinería y después llegan nuestros autos. ¿Sabés qué pasa? ¿Qué es eso? Que no tiene freno. Va por la nata, va por Clarín, va por todo, mira, va por todo, va por todo, va por la voz del interior, se va a quedar con el EV3, se queda con los dinosaurios. ¡Ay, por Dios! ¿Todo eso? ¡Ay, mi amor! ¿Qué le diste? ¿Todo eso le diste hoy? Y, mi amor, yo me levanto y leo la nación, lo primero que hago. ¿Cómo querés que me informe? A ver. ¿Cómo querés que me informe? Escucho a Pablo Rossi, escucho al negro Claría, que chulo. ¡Ay, raso! Dice ese paso. ¡Ay, sí, sí, sí! Y después, bueno, la veo un poco a Fabiana del Pracontobi, leo la nación y ya estoy informada, ¿entendés? Informada. No como vos, mi amor, que lo único que mirás es ese programa de barricada, como dice mi amiga Nenuca, el 678. Por favor. Y paca paca, no te olvides. Ay, paca paca, ya estás grande. La encuentro. Ya estás grande para mirar paca paca. Un dinosaurio que se llame Álvarez, a mí ya como que me genera un poco de desconfianza. O sea, los nombres de los dinosaurios son como impronunciables. Son troclautisaurios, coticlosaurios... Streptococcus. Bueno, es... Eso es una planta. ¿Qué, qué, qué, streptococcus? Por favor. Che, seamos serias para venir a la plaza a hablar. Seamos un poco... Yo soy seria, estamos charlando. Bueno, te estoy contando que este gobierno es muy probable que se quede con los huevos del dinosaurio y vos me salís con esto. Por favor, Gladys, ya no me puedo juntar con vos tampoco. Nenuca deprimida. La telma que no se sabe para dónde va, si está acá o está allá. ¿Ah? Y vos, que te... Digo, vos, que no se sabe muy bien dónde estás, mi amor. ¿Dónde estás vos? Definite, a ver. Ah, ya no la ve la chica. ¿Sos kirchnerista o antikirchnerista, mi amor? Y si pone él, no sé. Pero a mí son gente amorosa ustedes. Me encanta cómo te quiere esto acá. Pero, mi amor, políticamente que sos... Soy incorrecta. Incorrecta, políticamente. Soy políticamente incorrecta. Es incompatible decirle. Rebelde, ¿me entiendes? Rebelde. Mira qué lindo. Vamos todos con Cristina, canta, ¿ves? Vamos todos con Cristina. Vale, vale, vale. Ya la coptaste, ¿no? Ya la coptaste. ¿Qué? No te servían las líneas aéreas, los trenes, el petróleo, los huevos de dinosaurio. También que eres mi amiga. Bravo, kirchnerista, bravo. Lo lograste. Esa es la metodología. La reconozco donde la veo. Miro tus ojos y veo los ojos de ella. Miro tus ojos y veo los ojos de ella. Tienes razón, Nancy. Tenés los ojos de la única culpable de este país. Porque en el ojo del kirchnerista yo veo, yo veo ese mar negro de maldad. Yo veo ese mar de fondo asqueroso que tienen, que no le han pasado un limpiafondo a los ojos nunca porque están sucios. Todo lo que pasa en este país. Y aprendelo vos, indecisa. El fondo de ojos. ¿Qué tiene que ver el fondo de ojos, me querés decir? Pero si tiene lo que estaba hablando. No tiene que ver con lo que estaba hablando. Estoy hablando de los huevos del dinosaurio que se va a quedar esta mujer. Y todo... ¡Ah! Mirá, 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 mirá. Ya la estás captando, ¿eh? No quiere escuchar. No quiere que le entre en bala. No quiere saber lo que es la verdad. No quiero discutir. No quiero discutir. Ay, ¿a vos te parece que vamos a sacar este país adelante sin discutir y sin darle oposición a esta yegua?